La doctora Susan Blackmore escribe sobre las experiencias cercanas a la muerte en su libro La máquina de los memes. Esto dentro de un capítulo sobre los memes de la nueva era, cómo son las medicinas alternativas o las supuestas abducciones por extraterrestres. Vamos a ver qué dice sobre las experiencias cercanas a la muerte. La muerte y el truco de la verdad. La investigación ha puesto de manifiesto que algunos individuos, sea cual sea su edad y procedencia, pasan por experiencias similares cuando se ven enfrentados a la muerte y de una forma u otra se libran de ella. La mayoría no parece haber experimentado nada en especial, pero los que sí lo han hecho suelen describirlo como un tránsito por un oscuro túnel hacia una luz resplandeciente al final, un abandono del cuerpo físico, la visión del mismo desde un lugar elevado, un viaje a un paraje idílico donde les esperan cuerpos celestes y en alguna ocasión, una especie de revisión de toda su vida con la obligación final de tener que tomar la difícil decisión de volver a ella. En general se trata de experiencias sosegadas, pero excepcionalmente hay recuentos de situaciones terroríficas. Por encima de todo se percibe como algo real, más real que la realidad. Personalmente he pasado por ello, aunque nunca estuve rayana a la muerte y lo recuerdo como una circunstancia viva y hermosa, muy real y que sin duda alguna me marcó profundamente. Existen recuentos de esta experiencia desde hace más de dos mil años y de procedencias culturales muy diversas. Ello sugiere que son comunes a todos los humanos y que sus efectos pueden dejar una huella indeleble. Las características primordiales de esta experiencia tan compleja pueden entenderse como algo que sucede si el cerebro está sujeto a una situación estresante. Pongamos por ejemplo las reacciones emocionales positivas que sorprendentemente se desencadenan bajo efectos de presión, muy probablemente debido a las endorfinas que libera el cerebro y que actúan de forma semejante a la morfina. El terror y la presión psicológica también activan de forma indiscriminada las neuronas y según afecten a una parte del cerebro u otra, los efectos variarán. Pongamos que se estimulan los lóbulos temporales y ello puede hacerse de forma experimental. Se manifestarán sensaciones de ligereza, como si se estuviera flotando o volando y asimismo se tendrán atisbos de memorias pasadas o de fervor religioso. Quizás lo más interesante sea el origen del túnel. Las células de todo el sistema visual están organizadas de tal forma que en su mayoría se agrupan en el centro del campo visual y muy pocas se sitúan en la periferia. De este modo cuando las células activan a su libre albedrío sus efectos son la visualización de una luz central brillante que se va difuminando en los círculos o espirales más exteriores. Es muy posible que esta circunstancia justifique la luz al final del túnel que se percibe cuando se rosa la muerte y se asemeja a las descripciones representadas en los dibujos chamanísticos y cuando se está bajo la influencia de ciertas drogas. De entre las personas que han percibido la muerte de muy cerca algunos se contentan con recibir una explicación racional para su caso pero otras las rehuyen porque quieren pensar que lo suyo pertenece a la mística. Alegan haber visto a Jesús de todas todas y no vacilan en afirmar que su espíritu abandonó su cuerpo transito por el túnel y alcanzó el paraíso. Ello justifica su creencia en una vida después de la muerte. Desde un punto de vista memético es interesante señalar que mientras los cristianos hablan de Jesús los hinduistas dicen haber visto a sus dioses. Otros se han encontrado con seres que no pertenecen a ninguna denominación especial pero no existe ningún caso registrado que haya alegado haber visto una divinidad distinta a la de su propia religión. Algunos cristianos afirman haber llegado a las puertas del cielo y hablado con el mismísimo San Pedro mientras que los hinduistas suelen enfrentarse a Chitra Gupta en cuya agenda lleva escritos todos sus nombres. Los norteamericanos suelen estar adscritos a las experiencias cristianas y en la India por ejemplo suelen tener que contender con Yamra el rey de los muertos o con los Yamdots sus mensajeros que han acudido a este mundo para arrebatarlos. Por otra parte bajo estas circunstancias los norteamericanos encuentran a sus madres y entre los indios es muy raro encontrar figuras femeninas. Puesto que la realidad de esta circunstancia es tan evidente para los sujetos que la han experimentado es muy difícil aceptar una explicación natural para ello. El mundo científico está totalmente dividido por lo que concierne al debate sobre la posibilidad de que exista vida después de la muerte. Los individuos que han experimentado situaciones cercanas a la muerte SCM junto con algunos científicos suelen sostener que hay algo más allá mientras que otros como yo misma la negamos. De hecho es imposible que su experiencia confirme la posibilidad de otra vida puesto que ninguno de estos individuos ha muerto. Pero por otra parte ninguna explicación racional por muy natural y bien construida que esté puede demostrar satisfactoriamente lo contrario. Me parece que en última instancia el debate se vuelve bastante estéril pero desde un punto de vista memético la cuestión es otra y deberíamos abordarla con la siguiente pregunta ¿Por qué son tan populares los memes SCM? La respuesta se parece en gran medida a la que se refiere a las abducciones. Las historias referentes a las SCM cumplen un cometido determinado. Ciertos estados mentales predisponen a determinados tipos de experiencia y cuando un sujeto pasa por una situación rayana a la muerte exige una explicación. Según sean los memes disponibles en su ámbito en aquel preciso momento su interpretación se determinará de una forma u otra. Todo dependerá de que a su alcance se halla la televisión, la ciencia o la religión. Las versiones más clásicas de SCM también sirven la función social de disipar el miedo ante la muerte y de soslayar las inquietantes dudas del sentido de la vida. Es mucho más común sentir temor hacia el hecho biológico de morir que ante la posibilidad de experimentar un episodio de parálisis del sueño y el deseo de creer que existe un más allá es un potente motivador para los memes SCM. Recuérdese que los memes pueden prosperar aunque no sean fidedignos. Pero los alegatos insisten en su fidedignidad. Por regla general la selección natural nos equipa con los mecanismos necesarios para distinguir lo verdadero de lo falso. Nuestro sistema de percepción está diseñado de tal forma como para dotarnos de modelos del entorno bastante precisos. Nuestra capacidad para pensar y para resolver problemas está diseñada para recabar respuestas que en su mayoría son verdaderas y por regla general los memes legítimos deberían sobrevivir a los falsos. Esto no obsta para que se presente la oportunidad de practicar el fraude, un simulacro de la verdad. Para empezar, los alegatos fraudulentos tienen capacidad para colarse dentro de los memeplexes y cobijarse bajo el manto de los legítimos. Podría decirse que se trata de una trampa de la verdad. En segundo lugar, los memes pueden sencillamente alegar que son verdaderos o incluso la verdad personificada. Así pues, un sujeto que cree en los ovnis puede sostener que existe una conspiración para ocultar la verdad. Quien ha pasado por una SCM manifiesta haber presenciado la verdad con sus propios ojos. Quien cree en Dios y en la redención asegura conocer la verdad. Este último ejemplo es algo distinto puesto que se relaciona con un ámbito para el que no se precisa disponer de un elemento que lo legitime. Se debe añadir finalmente que los memes SCM utilizan la trampa del altruismo. Los sujetos que han sobrevivido a tales circunstancias emergen con unas actitudes distintas y suelen convertirse en personas menos preocupadas de sí mismas y más amantes del prójimo. Existe muy poca literatura a este respecto pero no obstante, parece ser cierto que dicho cambio de actitud se debe al hecho de haberse visto enfrentado con la muerte y no precisamente a la circunstancia SCM. Los memes SCM se transmiten porque su portador se comporta de modo altruista. Soy una buena persona, yo no soy egoísta, creedme, he visto el paraíso de muy cerca. Ante tal alarde es difícil resistirse y los memes SCM progresan. Si el mensaje del superviviente SCM ayuda a su prójimo, es lógico que se adopte cuando menos en señal de gratitud. Es así como se expande el ámbito memético SCM y su magnitud justifica la noción de que la práctica del altruismo es más común entre quienes han vivido una SCM. Otras versiones de la trampa del altruismo no son tan agradables. La versión SCM cristiana se apoya firmemente en la creencia de que sólo los buenos entrarán en el paraíso. Haber vivido una hermosa SCM garantiza la bondad del individuo y deberíamos creer su alegato sin reticencias. Ello implica que quien haya vivido una SCM terrorífica tenderá a no divulgarla con lo cual la progresión de sus memes será mermada sin contar con su soledad y desazón puesto que se siente conminado a callar. Los descreídos y los científicos que investigan la posibilidad de una vida después de la muerte suelen ser considerados como elementos indeseables. Si fueran más bondadosos quizás descubrirían la verdad lo cual realza con más vigor si cabe el aspecto celestial de la SCM y por descontado nadie quiere compartir las experiencias de una mala persona. En la actualidad el memeplex SCM de mayor éxito en Norteamérica es una versión bastante melosa del cristianismo. Sus adeptos describen situaciones celestiales con su Jesús incluido efectúan juicios de valor con interpretaciones moralistas trasnochadas y su proselitismo es incuestionable y vital. Sus publicaciones se mantienen en las listas de éxito de ventas durante meses y algunos adeptos se enriquecen con ello. En Europa existen otras versiones que parecen aguantar el tirón y en cualquier caso las explicaciones científicas no prosperan. Recurriremos a la memética para establecer algún tipo de explicación racional frente a la versión angélica porque nos parece compatible. No obstante debo añadir que no se trata de la panacea. Ante esta imposibilidad solo podemos intentar explicar cómo se transmiten los mitos con tanta fuerza a través de culturas enteras y de qué modo conforman las experiencias más profundas de la existencia humana. Estos extraños episodios como todos los demás en nuestra vida dependen de nuestro estado mental que ha sido configurado por la memética y la genética. A mi entender tendremos una mejor comprensión de todo ello si nos olvidamos de marcar fronteras entre las experiencias reales y las irreales y empezamos a preguntarnos por qué ciertas situaciones vienen dadas por una selección natural y memética tanto las abducciones como las situaciones cercanas a la muerte tanto de las abducciones como de las situaciones cercanas a la muerte podemos atisbar la posibilidad de una fórmula para cierto tipo de memeplex eficaz. Consideremos una experiencia natural pero altamente emocional que no tenga explicación humana posible. Se mezcla con un mito más o menos relacionado que parezca justificarla y se incorpora a ello un ser poderoso o una fuerza oculta de difícil interpretación. Otros complementos opcionales pueden incluir ciertas funciones de coerción social la vieja bruja que se inmiscuye cuando nos portamos mal la reducción de temor vivirás para siempre en el paraíso la implementación de la trampa altruista las personas bondadosas creen en este mito o también tienen experiencias de este tipo o el truco de la verdad. Esta explicación es la verdadera. Hasta hace poco tiempo estos memeplexes no se diseñaban a medida sino que de ellos ocupaba la selección memética. Podemos fácilmente imaginar que a lo largo de los siglos se han inventado miles de mitos y de anécdotas que a su vez han sido transmitidos por millones de seres a su descendencia. Los supervivientes son aquellos que están dotados de los trucos necesarios para prosperar, para ayudar a ser recordados y para su propagación. La cultura actual es el legado de miles de años de evolución memética.